¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo a desinstalar aplicaciones que vienen incorporadas en nuestra instalación de Windows 10. Tales aplicaciones son como las siguientes, la llamada Dinero, Movies & TV y OneNote. Estas aplicaciones, algunas de ellas nos permiten darles un clic derecho y desinstalarlas como lo hacemos de manera habitual. Por poner un ejemplo vamos a ir al menú de inicio y voy a escribir Dinero. Ahora vamos a darle clic derecho y como pueden ver nos muestra la opción de desinstalar directamente. Pero hay algunas aplicaciones que no nos permiten hacer esto. Y a veces es molesto porque nos abren archivos tales como la aplicación Movies & TV o Fotos. Entonces si vamos a menú de inicio, vamos a escribir Movies y vamos a intentar desinstalarla dándole clic derecho. Y como podemos ver únicamente nos da la opción de desanclar de inicio y anclar a barra de tareas. Así como esta aplicación hay algunas otras como lo son OneNote y como lo son Obtener Office, Obtener Escape, etc. Así que para desinstalarlas únicamente vamos a utilizar una herramienta de Windows que se llama Windows PowerShell. Les voy a dejar en la descripción de este video un enlace a mi blog en donde van a encontrar el siguiente post o la siguiente entrada. En donde viene la información que estamos hablando en este video y las instrucciones para poder desinstalar cualquier aplicación. Van a encontrar una serie de comandos para desinstalar las aplicaciones que no sean de su grado. Por ejemplo, ahorita yo voy a desinstalar la aplicación Movies & TV. Así que únicamente voy a copiar este código. Voy a escribir PowerShell y voy a ejecutar la aplicación de escritorio dando clic derecho y ejecutar como administrador. Muy bien, se nos abre esta ventana en donde únicamente vamos a dar un clic derecho y se pega el comando. Ahora vamos a dar en Enter y comienza el proceso de desinstalación. Es un proceso al cual le tenemos que dar un poco de tiempo dependiendo del tamaño de la aplicación. Pero para que sepan o para que se den cuenta si ya se desinstaló correctamente su aplicación, únicamente van al acceso directo de tal aplicación. En este caso fue películas y TV. Voy a darle clic derecho, propiedades y como pueden ver el icono ha cambiado. Se desaparece el icono y no me da la opción de abrir ubicación ya que tal ubicación no existe. En este caso ya únicamente nos queda eliminar los accesos directos o limpiarlos con alguna herramienta como Cleaner u otra que nos permita limpiar accesos directos inválidos. Ahora si lo buscamos en el menú de inicio, Movies and TV, no encontramos nada. Por lo cual las aplicaciones o los archivos que se abrían con esta aplicación ya no se van a abrir más con ella. Así que para desinstalar cualquier aplicación que ustedes gusten, únicamente tienen que ir al post o a la entrada y copiar el comando que vaya acorde a la aplicación que no quiera. Ahora si desinstalan aplicaciones que posteriormente quieran volver a tener en su sistema operativo, pueden volver a hacerlo. En la parte inferior viene otro comando, el cual es únicamente una línea. Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar nuevamente en nuestra ventana de Windows PowerShell ejecutado como administrador. Una vez que está ahí en la ventana, únicamente tenemos que dar Enter para volver a instalar todas las aplicaciones que venían por defecto en Windows 10. Así que esta instrucción nos instala todas las aplicaciones. Si nosotros queremos instalar únicamente una, este código lo que hace es instalar todas. Así que hay que tener cuidado con cuáles desinstalan y cuáles quieren volver a instalar, ya que no vamos a tener la opción de instalar nuevamente una por una. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño tip para Windows 10. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!